Sorte los satélites conmigo, así lo que trae conmigo Sorte los satélites conmigo, así lo que trae conmigo Y no dejen a la gente de Veracruz Les escucho la boya de Veracruz ¡Vamos a morir! 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 Yo tengo mi vida, todas mis cerditas de palmar No voy a saltar, para ponerme a pescar Amar un pelo, tú quieres Amar un pelo, te quieres Salsita y oliva Amar un pelo, tú quieres Amar un pelo, te quieres Salsita y oliva Amar un pelo, tú quieres Para el pelo, pide Amar un pelo, tú quieres Amar un pelo, tú quieres Salsita y oliva Amar un pelo, tú quieres Amar un pelo, tú quieres Amar un pelo, tú quieres Salsita y oliva ¿Ya se casaron? ¿Ya se casaron? Con esa aburra de la gente de Veracruz Amar un pelo, tú quieres Y la gente de Guajaca Amar un pelo, tú quieres 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!